Hola, soy Chilo Sarachi, alias La Bestia, y hoy lo voy a matar. Hola, soy Pepelu y me han puesto a un rival facilito para la diana y vais a ver que esto es muy fácil. Yo voy con el dorado. ¿Tú dorado? Sí. Empiezo el reto, Chilo, alias La Bestia me ha dejado primero, así que vamos allá. Joder, se fue, se fue, se fue. Chau, Pepelu, ojo, que bien que estoy, y meterla no ahora, ¿no?, ¿por qué me toca la pelota? No, no, los uruguayos son muy tramposos, a ver, tiro la mano, a ver si me sale, uh, se va, eso está afuera, eh, eso está afuera, eh, están en azul, para, para, pero si están en azul, el azul mejor que el verde, ¿no?, el azul mejor que el verde, ¿no?, el azul del verde está afuera. Pero verde ni hay, verde, ¿no? ¿Viva está bien o? No, 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 no. Ah, está, está, está. Qué, je, je. Lo la ponen donde quieras, vos, siempre haces lo mismo. Está complicado, eh, mira que tenés que meterla en el medio porque si no, porque es... Esa buena, esa buena. está muy buena blanco, blanco como rueda cuenta no a presión te quiero ver con presión ahora es que si le gano no me renuevan entonces claro tengo que dejarme ganar también esa era otra ahí va mirá esa divina esa sí esa es buena pero normal no es que normal, si normal esa es 75 azul me parece me la van a cambiar va a pasar una pesita 50 y luego el 0 está bien o está bien está bien o sea lo único que te sirve es meterla en el 100 eso es fácil porque después yo voy a meterla seguro en el 50 mínimo se fue se fue dentro dentro pero tocando escudo ¿no? ahí va no se entienden o sea que me sirve el 75 me sirve nada tírala afuera y ya está intenta el contrato esa es buena me tengo que dejar ganar gané por la duda que si después recortan este video gané yo Marcelo la fiera Marcelo la bestia ganó gané por la duda que no le recorten el video Pepelu que sí que perdiste porque después van a cambiar el video qué suerte sí le llama suerte quería escudo vos ¿no? dijiste escudo ¿no? la última bueno ahí tiene el escudo me la tomamos qué paliza esto es una paliza se me ha hecho por la duda las verdes las flúor esa ya no la mía Pepelu la blanca de 100 175 200 Pepelu por favor contala 150 150 no ha podido la presión contra la bestia paliza paliza la bestia